Bueno, presentaros a Ana Barca de la Asociación Española contra el Cáncer, la Junta Local de Torrelavega, la conocéis todos, a Miguel Rincón también. Tenemos también a Jesús de Mateo, un industrial de la hostelería de Torrelavega, a Pilar Ibañez, a Laura Cosmea y no me quedará nadie más porque José Luis parece que no quiere estar en la foto. Y a Regina Rey. Parte de la organización. Sí, y a Regina Rey, que es la representante del gran Saladino. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y presentamos hoy una iniciativa más en pro del dinamismo y del dinamismo de la ciudad de Torrelavega en cuanto a hostelería, a movimiento, a cultura, esta vez a moda, otra vez más, gracias a la participación de Miguel. Y otra vez más, una actuación benéfica en favor de una entidad de esas que hacen una Torrelavega mejor y que trabajan todo el año por ayudar a los suyos y a los nuestros. Esta vez la Asociación Española contra el Cáncer, la Junta Local, una asociación muy activa en la ciudad y que trabaja mucho por todos los torrelavegenses y contra el cáncer. Así que cuando nos han presentado este proyecto han contado con el apoyo, como ha sido siempre, del Ayuntamiento de Torrelavega y de la concejalía que tengo el orgullo de presidir. Y ellos os van a contar más el evento que va a tener lugar el próximo viernes. Yo solamente dar los agradecimientos a todos los que participan, desde la asociación hasta los empresarios. Y desear que vayan muchos torrelavegenses a apoyar este evento. Bueno, yo creo que este evento cumple la cuadratura del círculo y os explico porque, bueno, lo primero sobre todo porque estamos en campaña electoral y tener un evento solidario que no sea político, pues oye, para todos es un poco de oxígeno y es agradable, ¿no? Pero, bueno, bromas aparte, lo primero dar las gracias a Javier López de Estrada, que siempre es absolutamente colaborador al 2000%, cuesta muy poco trabajar con él y es de agradecer su disposición para todo este tipo de eventos y temas comerciales, como en otros ámbitos en los que yo trabajo con él. Con lo cual, que declara las gracias al Ayuntamiento y representado en su persona. Es un evento solidario para la Asociación Española contra el Cáncer, en concreto, la delegación, es, ¿delegación, digo bien? Junta, perdón, Junta Local de Torrelavega. ¿Y por qué digo que cumple la cuadratura del círculo? Por una parte, es un evento solidario, ¿no?, que a través de la participación de unos tickets, de unos tarjetones que se van a vender, os esperamos a todos que el viernes 15 a las 8 de la tarde, en el Carpe Diem y en el New Century, que son organizadores conmigo, y aquí tengo uno de los representantes del Carpe conmigo, ofreceremos a que la gente colabore vendiendo estos tickets que dan derecho a unos magníficos regalos del comercio de Torrelavega. Y sigo más. Por una parte, el objetivo fundamental es la mayor recaudación de fondos para la investigación. Sabéis que, al fin y al cabo, todo lo que se recauda de todas estas organizaciones va para la investigación, que es lo fundamental para una enfermedad como esta. Y después va a más el evento, ¿no? ¿De qué manera va a más? En el sentido de que apoyamos a las diseñadoras cántabras, a Pilar Ibáñez, que está aquí con nosotros, y a Laura Cosmea. Son dos diseñadoras cántabras de ámbitos y de estilos completamente distintos, y eso es lo bueno, esa variedad, esa inquietud, y esa manera que ellas están triunfando y trabajando. Y bueno, he de decir que tenemos aquí a Laura Cosmea, que gana varios premios en el Centro de Jóvenes Diseñadores, y que además ha estado en Madrid, todo un tema de Cibeles, en el mundo de la moda, y está funcionando muy bien. Ella es muy discreta, nunca cuenta nada, pero también viene del mundo de la joyería, no solo de la ropa, no solo también que desfile, pero sobre todo en el diseño, estoy haciendo cosas experimentales muy especiales, y Pilar nos va a traer un mundo de telas muy ricas, algo tipo árabe, hindú, muy bonito. Animamos a que venga la gente. Y por otra parte, pues también pensamos que la cultura, ¿no? Torralavega tiene grandes grupos de música, grandes grupos de danza, grandes grupos que están moviendo la ciudad, ¿no? Y que participan en distintos eventos, entre ellos en el certamen de Mundeka, que será en octubre, y ya lo adelanto, en Torralavega, ¿no? Y es el grupo El Gran Saladino, ¿no? El Gran Saladino, yo creo que, por lo que yo sé, va a ofrecer un performance de danza, de música, de fuego, algo muy especial que no queremos destriparlo. Y tenemos aquí con nosotros a Regina Rey, que es una de los cuatro componentes, y a ellos les recibiremos a medida que caiga la noche para poder disfrutar en su plenitud el espectáculo, ¿no? Y después, bueno, ya por cerrar ese círculo que decía antes, esto es, a más de más, continuar con la alegría, la dinamización y la mejora que está teniendo Torralavega en industria y en comercio. Y somos una ciudad viva, teníamos pasado, tenemos presente y tenemos muchísimo futuro, ¿no? Y cuando se juntan instituciones, solidaridad, arte, cultura y ganas de trabajar, que es lo que tenemos todos los que estamos en la mesa, pues va a funcionar muy bien y con vuestro apoyo, pues mucho mejor. Y ya me callo porque os he dado un buen meeting y si tenéis alguna pregunta os lo contesto. Ya veis que colabora mucha gente, pero esto básicamente está organizado por el Carpe Diem, New Century y la Asociación Empresarial de la PMK con el apoyo fundamental, como he dicho, del Ayuntamiento, porque si no, pues estas cosas son prácticamente inviables. ¿No van a presentar en la pasadera? ¿Cómo? No, son diseñadores, van a presentar colecciones, son colecciones, como igual no lo he dicho, no tienen tiendas físicas, ellas trabajan y hacen diseños para vendernos a los que tenemos tiendas físicas. Ya veis que son dos estilos muy distintos, pero muy especiales los dos y dan cobertura a un abanico muy amplio de moda. Y bueno, la idea es apoyar también el diseño de Cantabria, ¿no? Todo lo que estamos haciendo aquí y si es con un fin solidario, qué mejor, qué mejor. Bueno, yo decir que, como siempre, ha sido un placer participar en todos los eventos que tienen un carácter benéfico. Cómo no dar las gracias a Miguel Rincón, que, bueno, yo ya no he trabajado anteriormente, siempre ha contado conmigo para todos los eventos. Además, en Torre la Vega, que es una ciudad en la que yo siempre he participado como modelo en mi carrera profesional antes. Entonces, es un placer siempre trabajar con él. Luego también José Luis, que ha querido contar conmigo para este evento y, como no, él sabe que yo siempre que pueda voy a participar en todo lo que él colabore. Y gracias, como no, también a la asociación y a toda la gente que participa, porque para mí el participar en un evento en contra del cáncer es algo que particularmente me llega, ya que mi familia es algo que nos ha afectado bastante. Entonces, creo que es muy importante participar en estos eventos porque, de alguna forma, siempre nos afecta a todos. Mi colección, como veis un poco en el cartel, es un poco diferente a lo que presenta Pilar, cosa que también creo que está muy bien porque vamos a poder presentar dos vertientes totalmente diferentes. Y, pues, como han preguntado, es una colección que va a presentar seis propuestas en las que podréis ver las diferentes versiones de lo que conjugo, que es el origami y la papiroflexia textil y la joyería, que es lo que yo he estudiado durante cinco años en la Escuela de Arte, además, aquí en Puente San Miguel. Por lo tanto, Torre de la Vega es algo que siempre ha estado en mi vida, porque siempre he estado aquí durante cinco años. Y, bueno, espero que a la gente le guste y que vea una nueva visión dentro del mundo de la moda, pues llenando un poco la joyería que creo que puede dar una nueva visión. Y, por lo tanto, quería dar las gracias al Ayuntamiento, a Pemecac y a José Luis, por contar con la Asociación Española contra el Cáncer, ya que ha nombrado la Fundación Científica Miguel. Os diré que en España hay 161 proyectos que lleva a cabo la Asociación Científica dotados con 29 millones de euros. Todo ese dinero sale de cosas como estas, de la acuestación del otro día, de eventos, vamos, de la marcha que hicimos, y siempre apoyados aquí en Torre de la Vega por el Ayuntamiento, nos ha apoyado muchísimo siempre. Después, en Cantabria hay dos proyectos que se están llevando a cabo. Entonces, pienso que eso es muy importante para todos y, bueno, y por desgracia, como decía Laura, en todas las familias nos ha tocado, o más cerca, algún caso. Y, bueno, pues eso, quería dar las gracias en nombre de la Asociación y, bueno, contar con todos vosotros que participéis. Y os esperamos el día 15 a las 8 de la noche, a las 20 horas, eso. Bueno, pues contamos con todos. Hablando como si fuese yo sola, la diseñadora, somos dos. Tengo que disculpar a mi compañera, que, bueno, pues por motivos de trabajo ya no ha podido venir. A ver, la firma es 2P y lo que hacemos nosotras es diseñar y vender a tiendas. O sea, nosotras hacemos una colección, es la primera colección que presentamos. Hemos empezado en, bueno, pues llevamos, nada, va a hacer un año ahora, o sea, muy poquito tiempo. Lo que pasa que, bueno, pues sí que es verdad que ha tenido como mucho éxito porque es algo muy diferente. Lo que hacemos es traer telas antiguas, telas de la India, y lo que hacemos es con esas telas hacer diseños nosotras. Son prendas todas especiales y todas únicas y, bueno, pues respecto a la ropa, poco más, decir, ¿vale? A ver, ahora lo que quería es agradecer al ayuntamiento, agradecer a Miguel, agradecer a José Luis y nada, y a la Asociación Española contra el Cáncer, pues eso. Pues porque realmente es una oportunidad que si no para nosotras sería imposible, sería inviable poder hacer un desfile. Empezando es súper difícil por los costes que supone. Y nada, pues como decíamos, lo de la Asociación Española contra el Cáncer, pues bueno, pues efectivamente nos toca a todos de lleno. Vamos, a mí de hecho, por ejemplo, en este momento, pues me está tocando de lleno, estoy afectada. Entonces, pues bueno, pues estoy mucho más involucrada, yo creo, ¿no? No sé. También en mi familia hay más casos, tengo un sobrino, bueno, no sé, que yo creo que es que estamos todos tocados por ello. Y bueno, pues todo lo que se pueda colaborar, pues me parece que es poco. Gracias.